Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Encontramos un elemento recontra piola con Marisa Chanampa en el cuento que estamos... miren, este cuento va a dar que hablar, es impresionante, se titula Efecto Salieri. Impresionante. Encontramos algo formidable que vuelve a hacernos comprender aquello que el contexto es el que manda. Es el contexto el que nos dice, incluso otra cosa más nos hace recordar esta naranja de hoy. Que una cosa es lo correcto y otra cosa es lo adecuado. Miren, acá, qué lindo piano profesora. Es como Marcelo, un piano profesora. Acá esto debe de ser un bocatillo. Sí, sí, lo es. Bueno, Marisa, entonces tiene que ir, acordate, la naranja número uno. Tiene esto que ir entre comas. Qué lindo piano, profesora. Me gustaría tocar para ver cómo suena. Pero si vemos la acotación, miren lo que dice aquí. Una chica, el contexto es este, es una chica que trata de hacerse pasar, que le permitan el paso a una profesora que no ve hace tiempo de piano. Ustedes ya van a ver el cuento. Pero la cuestión es que se tira el lance a ver si la dejan entrar o no. Dice, qué lindo piano profesora, me gustaría tocar para ver cómo suena. Qué lindo piano profesora, me gustaría tocar para ver cómo suena. Vamos a ver cómo lo dice el gallego José, que es un recurso que tenemos en Macintosh. Qué lindo piano profesora, me gustaría tocar para ver cómo suena. Y la acotación dice, lo dije rápido y sin pensar lo que decía, a ver si me dejaba entrar. Como un cazador que tira un escopetazo al aire por si pasa algún pato. Qué lindo piano profesora, me gustaría tocar para ver cómo suena. Entonces, qué pasó con el vocativo, no le pusimos coma. ¿Por qué? Porque estamos ahí diciéndolo rápido, lo estamos diciendo rápido. Como el gallego José que lo dice rápido, que lindo piano profesor, como debe ser. No le pusimos entonces a propósito la coma al vocativo. ¿Va a venir la brigada gramatical a rompernos los huesos? Por supuesto que no, es un recurso. Muchas veces la falta de puntuación correcta es un recurso. Los escritores conscientes de nuestro oficio, de nuestro arte, tenemos en cuenta que una cosa es lo adecuado y otra cosa es lo correcto. Y bueno, le mandamos un por arriba para Marisa. Voy yo, voy yo, Marisa no quiere salir. Hasta pronto amigos, seguimos y por arriba para este hermoso canal que... Chau, está bien. Y nos ganamos una naranja que a la gente le va a decir... Ah, estos no son tan guachos. Obligatoria. Como obligatoria. Sí. Obligatoria. 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 Obligatoria.